En el Consejo de Cali se llevó a cabo la posesión del nuevo personero de la ciudad, el abogado Héctor Hugo Montoya Cano, quien fue elegido el pasado 10 de enero del 2016, luego de que expusieran las propuestas los 20 candidatos aspirantes al cargo del Ministerio Público, en una sesión plenaria el día 5 de enero del 2016. En el cargo me voy a sentar, lo primero es sentarme con el equipo directivo y comenzar a mirar y establecer un cronograma de trabajo que permita no dejar enfriar todo ese trabajo que ha venido desarrollando el doctor Santa María. La puntuación dada por el Consejo a Montoya Cano fue de 77,19 puntos, siendo el principal opcionado al cargo, mientras que el segundo candidato fue José Ariel Sepúlveda Martínez, que obtuvo 74 puntos, quien actualmente tiene una demanda en contra del Consejo. Que llegue a la personería van a tener un personero comunal y comunitario, al servicio de todos. La plenaria votó unánimamente 21 votos, pues la escogencia de Héctor Hugo Montoya Cano como nuevo personero para el periodo 2016-2020 que inicia este martes 1 de marzo. Los concejales de Cali resaltaron la importancia de la llegada del nuevo personero a la ciudad. Esperamos mucho, la personería es la instancia pública que tiene el ciudadano para acceder, para poder tener un libre desarrollo, para que le garanticen sus derechos constitucionales. El personero juega un papel importante en la ciudad, es el que va a velar por los derechos de esta comunidad y va a impulsar planes y programas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. La verdad yo sí creo que el personero juega un papel muy importante en el tema de derechos humanos porque en Cali la violación de derechos humanos es muy alta y con la política que Guerrero dejó andando, que es de despojo, de desalojos, de todo esto, pues mucho más. El personero que saliente acaba de presentar un informe donde básicamente muestra a Cali como una ciudad de víctimas y yo creo que sí, porque Cali es una de las ciudades que en Colombia reciben mayores desplazados víctimas de la violencia. Entonces es un anormal bastante complicado, somos ciudades post-conflicto, no estamos preparados para ello, no tenemos los recursos, la cosa se va a complicar. Yo creo que la personería ahí entra a jugar un papel muy importante. En procesos disciplinarios, el nuevo personero del periodo 2016-2020, Héctor Hugo Montoyacano, posee amplia experiencia laboral, así como encargos del nivel profesional relacionados con procesos pedagógicos de asesoría y consultoría a las organizaciones sociales y comunitarias.